¿Qué es la Iniciativa de Voluntariado Corporativo? La Iniciativa de Voluntariado Corporativo consiste en que los voluntarios de Gas Natural Frenosa que se adhieren al programa puedan asistir a distintas reuniones conjuntamente con la Escuela de Deficiencia Energética y proporcionar información y obtener información para poder tratarla después en el back office para mejorar lo que es la pobreza energética de los colectivos vulnerables.